Sé que ayer el presidente compartió en sus redes sociales un video jugando béisbol y pues diciendo que se está cuidando, que macanea, que conectó una, pues vamos por el Jardín Central. Vamos a ver este video porque le quiero hacer un planteamiento sobre, pues un planteamiento, una amenaza muy fuerte que surge por parte de un consultor energético anti 4T. Verdaderamente, amenazas de fuerte, le desee la muerte en Twitter al presidente López Obrador. Vamos a ver este video primero y luego le platico de este sujeto. Mire, esto se lo ponemos porque el presidente López Obrador ayer le decía, publicó un tuit en el que decía baté tremenda línea por la banda contraria, fue hit, aunque pudo ser doblete, pero ya no es lo mismo de antes. Además, tengo que cuidarme para estar al 100 en mi trabajo de presidente, ¿no? Así lo plantea, bueno, pues ahí sigue jugando béisbol. Lo que sí es que un tipejo, que es consultor energético anti 4T de nombre Gonzalo Monroy, dijo una situación terrible. Vamos, le desea la muerte al presidente López Obrador en redes sociales, en Twitter. El tipejo este, y sí tiene ahí el tuit, ¿verdad, don David? Mire, el tipejo este, el hijo de la chingada este de Gonzalo Monroy, dice, y se quejaban de la frivolidad de Peña, el país con la peor inflación en 22 años, homicidios y feminicidios, récords, con inexistente salud, violencia desbordada y el imbécil por el que votaron 30 millones en el BASE. Ya que se muera, puso el muy pendejo este del tal Gonzalo Monroy. Porque, qué barbaridad, qué barbaridad. Se lo comentamos porque esto está grueso, de verdad, o sea, son situaciones que están aquí y allá, que estamos viendo en este discurso de la ultraderecha, del fascismo mexicano, absolutamente vil, violento y que desafortunadamente nos golpea a nosotros también. Quiero comentarle que estaba revisando el buzón de entrada de mis mensajes en Facebook personales y hay un buzón que es para el contenido de spam. También me llegaron las amenazas a mi compañera Meme y Amel. Está esto gruesísimo. Esto ya se lo mandé yo, por supuesto, a la gente del FBI que está revisando nuestro caso aquí en Estados Unidos. Esto es, le digo, aterrador, pero mire, abiertamente y claramente personajes como este, que es un consultor energético, imagínese usted, consultor energético que ha participado en medios de comunicación tradicionales, que ha estado en el Heraldo TV, por ejemplo, el tipo este, abiertamente deseándole la muerte al presidente de la República. Esto es verdaderamente lamentable. Y mire, nos vamos a hacer una pausa muy, muy corta. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hay mucho que cortar. Hay mucho que subir. Hay una cantidad exorbitante de clips, de videos, para que usted los vea, para que usted los... Todas las declaraciones en la conferencia de prensa mañana está, está, pero bueno, buenísimo. Déjenos, por favor, en estos momentos reagruparnos, subirle esos videos, cortarlos. Hay muchos que hay que cortar. Y yo se lo garantizo, regresamos con un programa fantástico, con un programa muy bueno, con mi compañero y amigo Vicente Serrano. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.